El Ministerio de Educación, empeñado siempre en garantizar el derecho a la educación, ha lanzado o está promocionando la nueva oferta educativa, como es el bachillerato a distancia, pero modalidad virtual, que está encaminado justamente para las personas que quedaron rezagadas y no pudieron concluir por cualquier motivo la educación media, o antes conocido como nivel secundario. Ahora tienen la gran oportunidad para acceder y terminar su bachillerato. Vía virtual tendremos personas idóneas que están al tanto de los temas que se van a impartir, así como también tendremos facilitadores para que les ayuden a los estudiantes a bajar las guías y todo el material de estudio de forma gratuita. La gran ventaja es que por ser virtual lo pueden acceder desde su propio domicilio, suficiente con que cuenten con internet. Esta vez vamos a arrancar con el primer año de bachillerato y próximamente iremos, o paulatinamente, se irá incorporando el segundo y tercer año de bachillerato. El mínimo requisito es tener 18 años o más de edad. Otro requisito es contar con la cédula de ciudadanía. El tercer requisito es tener rezago escolar de tres años o más, es decir, que tenga aprobado el décimo año de educación básica. El tercer curso conocido anteriormente, si cuenta con estos cuatro requisitos, podrá acceder al bachillerato virtual. ¿Tiene algún costo? Totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Todas las guías lo podrá bajar de forma gratuita. Cabe recalcar desde la página web, que es www.juntos.educacion.gov.es. Está dirigido justamente para personas que se encuentran dentro del país. Si pueden hacerlo acudiendo ahora al distrito de educación a través de las unidades de atención ciudadana, ahí les van a brindar todas las facilidades para que queden inscritos o matriculados. ¿Qué tiempo de duración tiene estas capacitaciones? Si dedica más o menos un tiempo estimado de cuatro horas diarias, puede aprobar el primer curso, que es el primer año de bachillerato, en cinco meses. Es decir, que obtendrá su título de bachiller en tan solo 15 meses, o exagerando, hasta 30, que es el tope, 30 meses. Todo dependerá de la acogida de la ciudadanía, por eso es que estamos aprovechando este importante medio de comunicación para llegar a los espacios más recógnitos o más lejanos, para que accedan, porque esta es una oportunidad única que tienen para ser bachilleres. Por favor, si antes no pudieron hacerlo, no pudieron culminar por diferentes situaciones de tipo económico, familiar y otras. Ahora aprovechen y dependerá de ustedes para que esto surte el efecto que anhela el Ministerio de Educación.